Chile respondió a Perú y rechazó la manera en que se presentó el reclamo por el supuesto caso de espionaje. Tomemos contacto con Simón Oliveros para conocer las declaraciones desde el gobierno. ¿Cómo estás, Simón? Hola, buenas tardes. Se cumplieron los plazos que dio la Cancillería. Recordar que la semana anterior se había dado los días lunes o martes para tener una respuesta definitiva con respecto a este dossier de un poco más de 300 páginas que contenía los antecedentes enviados de parte de Perú con este caso de supuesto espionaje. Estos fueron analizados por la Cancillería y hoy, primero, a través de un comunicado de prensa, se da la respuesta oficial. Quien la oficializó en las pantallas y en los micrófonos fue el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ángel Flitzfich, quien estuvo justamente a pasos de la Casa de Gobierno en una pauta en donde se citaron a los medios de comunicación para dar a conocer la lectura oficial de este comunicado de prensa en donde se da la respuesta hacia el vecino país del norte. Los invito a que revisemos esas palabras. El gobierno de Chile rechaza los términos de la nota peruana por estimar que los mismos no se condicen con el espíritu constructivo que debe presidir la relación bilateral. Al mismo tiempo, la respuesta chilena acusa recibo de los antecedentes entregados, anexos a la nota peruana referida, señalando que se procederá a su cuidadoso estudio, cuyos resultados se comunicarán a ese país una vez que éste haya concluido. En palabras sencillas, se rechaza la forma, el cómo se realizó todas estas acusaciones de espionaje en cuanto al traspaso de información en esta valija diplomática que llegó a manos de la Cancillería. En el fondo, se va a seguir estudiando, se analizará cada uno de los antecedentes, pero por lo pronto va a quedar todo en manos de la justicia peruana que está realizando la investigación y obviamente determinará finalmente cuál es la sanción para este supuesto espía que entregó información de parte del gobierno peruano hacia nuestro país. Un tema que ha dado la vuelta al mundo. Recordemos que estalló todo esto en la gira de la presidenta Michelle Bachelet en la reunión de la PEC en Singapur, donde tenía una reunión con el presidente Alan García, una reunión que se suspendió debido a esto y que ha tenido una serie de repercusiones, acusaciones de uno u otro lado, incluso recordemos lo que fueron las palabras del propio presidente de Perú en donde calificaba de republiqueta las actitudes que había tenido nuestro país en un caso que ha tenido más de una lista, pero que ya tiene una definición oficial con respecto al dossier entregado de parte del gobierno peruano a través de esta valija diplomática que ya está a manos de la Cancillería y que por supuesto ustedes lo escuchaban, ya tiene una respuesta oficial. Muchas gracias Simón, seguimos en contacto.